La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos y a partir de estos logra hacer una predicción de a corto plazo del estado futuro de la atmósfera. Para ello, hay unas variables y unas cualidades de la atmósfera que hay que tener en cuenta. La temperatura mide el estado medio de agitación de las partículas en el aire. A más temperatura, más movimiento, y a menor temperatura, menos movimiento. Cuando estudiamos la temperatura en la atmósfera, como regla general, vemos que dentro de la troposfera, la temperatura disminuye con la altura. Donde termina la troposfera y comienza la siguiente capa, que es la estratosfera, se le conoce como tropopausa. La tropopausa es la altura máxima en la que se pueden dar los procesos termodinámicos que veremos en esta lista, ya que por encima de esta, la temperatura comienza a aumentar y, como veremos más adelante, detiene todos los procesos de ascensión de corrientes de aire. Podemos representar la temperatura en función de la altura para ver mejor este fenómeno. Esto es deudar una propiedad del aire, la diatermancia. Esto es, que los rayos del sol que penetran en la atmósfera no calientan el aire, sino que calientan la superficie, y por lo tanto, el aire inmediatamente superior a la superficie se calienta al estar en contacto con el suelo y transmite el calor a capas superiores. El punto de rocío o dew point es la temperatura a la cual una burbuja de aire a presión constante se satura sin la adición de vapor de agua. Cuando se alcanza esta temperatura, el agua se condensa pasando de gas a líquido. Hay que tener en cuenta que el aire caliente es capaz de aceptar más vapor de agua antes de condensar, mientras que el aire frío tiene poca capacidad para soportar el vapor de agua y condensa rápidamente. Es por eso que es común las nieblas por las noches o de primera hora de la mañana. El db podemos dibujarlo en función de la altura junto con la temperatura. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire medida en gramos por centímetro cúbico. La humedad relativa, sin embargo, es la cantidad de vapor de agua que tiene el aire respecto a si estuviese saturado. Dicho de otra manera, es la relación que hay entre el vapor de agua que tiene una masa de aire a una temperatura y la que tendría que tener para saturarse. Para llegar al 100% de HR, debemos añadir más vapor de agua, por ejemplo, una masa de aire que pasa por encima de un lago, o disminuir la temperatura hasta el dp. La humedad podemos interpretarla en el diagrama que estábamos dibujando. Como más cerca esté la línea del dp de la temperatura, más húmeda estará la atmósfera y por lo tanto más probabilidad de formación de nubes en esa zona. Ahora bien, el agua al condensarse libera calor latente, es decir, el cambio de estado de vapor a líquido en forma de gotitas muy pequeñas libera calor. Esto hace que las masas de aire se comporten de manera muy distinta a la atmósfera dependiendo de si está por encima de su dp, que sería aire seco, o por debajo, en cuyo caso sería aire saturado. En el diagrama que dibujábamos, podemos representar los cambios de temperatura de una teórica burbuja de aire seco que asciende y o desciende adiabáticamente. A este trazo que dibujan dependiendo de su temperatura inicial se le conoce como adiabática seca. Como bien dice su nombre, esto es un proceso adiabático y no intercambia calor con su entorno, y en su ascenso se fría 9,8 grados Celsius cada mil metros ascendidos. De igual manera, si la burbuja de aire está por debajo de su dp, y por lo tanto saturado, se liberará el calor latente, por lo que se enfriará más lentamente, a un ritmo de entre 5 a 7 grados Celsius cada mil metros. A la razón de temperatura que sigue esta burbuja en el diagrama se le llama pseudo-diabática. Otro dato importante para añadir a nuestro diagrama es la razón de mezcla de saturación, que nos diera la cantidad de agua necesaria para saturar un kilogramo de aire seco a una temperatura y presión dadas. Por último, la presión atmosférica mide la fuerza que ejerce una columna de aire que hay sobre la superficie, y se mide en hectopascales. Esta presión va disminuyendo a medida que aumenta la altura, por lo que nos sirve para saber el comportamiento de la atmósfera a dicha presión, la cual está directamente relacionada con la altura. Tal es así que en meteorología la altura se expresa en hectopascales y no en metros, así, en el diagrama que estábamos dibujando, podemos sustituir la altura en metros por la altura en hectopascales. Explicado sin liarlo mucho, la altura de 500 hectopascales es aquella altura donde la presión atmosférica es de 500 hectopascales, que suele ser aproximadamente unos 5.500 metros en latitudes medias. A esto se le conoce como altura geopotencial. Por lo general, a nivel del mar es de 1.013,25 hectopascales. ères por cariñas. Jamento.com 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 Gracias.